La muerte es una fiesta, realmente es nada más un estado y yo creo que nuestros ancestros eso lo entendían muy bien. Y una manera de recordar a nuestros muertos es precisamente como los teníamos en vida, con color, con olor, con sabor. Y pues nosotras tratamos de ponerle el color y el sabor a nuestras catrinas. Yo nací en el papel, mi abuela dejó ese trabajo, ella es la señora Flor, que en paz descanse, ella nos enseñó este arte desde que yo tenía 5 o 6 añitos, yo ya empezaba a ser estrellas, a ayudarles, a echar a perder el papel, el engrudo, entonces sí, es algo muy bonito que nos heredó. Aquí se empieza el trabajo desde enero, se empieza a hacer pieza por pieza, empieza uno a armar las partes, lo que es el faldón, el cuerpo, las manos, los dedos se hacen uno por uno, se van formando, se forma el cuello, la cabeza, entonces una vez que ya tienes todas las piezas se empiezan a unir. Ya unidas, pues se pasa por un proceso de secado y posteriormente a pintar. Entonces sí lleva un proceso bastante largo. Desde el momento de que se arma, se le va dando una personalidad a la catrina, ya sea en la manera de sus brazos, porque se va armando de manera diferente, hasta en su rostro en el momento del pintado. Entonces sí son piezas únicas, porque hasta acabarlas con lo que es el color del papel, por más que querramos que nos salgan iguales, no nos salen. Normalmente ya cuando llega a mis manos la catrina, pues ya llegan bastantes, entonces yo elijo cuál quiero hacer y dependiendo del color, es la que selecciono y ya estoy pensando en los colores que le voy a poner. O sea, dependiendo de la forma en cómo esté la posición que tenga la catrina, a veces le ponemos unos cigarros, a veces le ponemos la cerveza, o sea, dependiendo del estado de ánimo en el que estemos, es como la decoro. Nos encanta cuando vienen así chicas y dicen, ay, yo así quiero que me pongan una catrina porque yo así soy de coqueta, yo así quiero. Y se visualizan, o sea, como mexicanos, a veces nos visualizamos en la muerte. Entonces eso es maravilloso porque no le tenemos miedo a esa trascendencia. Y tal es el hecho de que vienen y dicen, no, yo así, no, a mí así con el cigarro, o yo así quiero mi vestido súper destapado. Entonces es algo bien padre, ¿no? A mí me encanta. Nosotras le dimos nuestro toque con el papel crepe. Y el papel crepe le da ese color y esa vida que, pues, hasta ahorita no hay pintura que lo imite. Los colores le dan un toque diferente. Y sí, son arte, ¿no? A mí el Día de Muertos me huele a papel crepe. Sí, me encanta. Es algo que me gusta saber que ya está aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!